Nuestro centro poblado de Chinchipe, ahí está con su sargento, ahí está por supuesto nuestro fallas, ahí está nuestra orquesta. Muchas gracias centro poblado de Chinchipe, sinceramente mi agradecimiento va cifrado hacia ustedes, brillante participación, brillante presentación. Nuestro centro poblado de Chinchipe, muchas gracias señor alcalde, gracias señor teniente gobernador, gracias autoridades de Chinchipe, nuestras fallas, linda presentación por cierto, con nuestra orquesta, muchas gracias hermanos y hermanas. Es dedicado por nuestro querido alcalde provincial, al licenciado Jaro Ramírez Pejo, a la ley es por supuesto Chinchipe, porque hay un centro poblado de Chinchipe, de construir su local comunal, y de esa alegría, mi pueblo por supuesto, mi vota, a través de su país de costumbre estar, dedicada a usted, señor alcalde, a ustedes dignísimos regiones. Por supuesto, con esta gran aprobación, de presupuesto, de lo más importante, para la futura construcción, de nuestro local comunal.